Prefiero ser ranita, verde y chiquitita, a ser una tóxica, chusma y endemoniadita Me tienes asco porque soy rana, y tú hace tres meses que no te bañas Las ranas, estamos solteras, como algunas hermanas Yo soy una rana, y en el día de los enamorados, voy a hacer lo que se me dé la gana Sí, soy una rana, pero soy cristiana Me dices que soy una fea rana, y yo te digo, todavía estás soltera, hermana Yo soy una rana, porque se me da la gana Hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Vas a sumergirte? Ahí está Aparecen solteros, esperando el 14 de febrero, así estamos Así estamos los solteros, esperando el 14 de febrero Papá está bien, ya vuelve, prontito vuelve ¡Vuelve! 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 Chao Ranak Bienvenido a tu nuevo hogar Uy, senta Mira, es muy pronto No, Pato, no Volvemos al terráqueo Dale, vamos, de vuelta A casa, eso, ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está